María Claudia Rojas Lazos es la colombiana que desde hoy preside la Comisión de Ética y Cámara de Investigación de la FIFA. Caleña, madre de tres hijos y abogada de la Universidad San Buenaventura de Cali, especialista en bioética, análisis y resolución de conflictos en la Universidad Militar Nueva Granada y en Derecho Tributario Internacional en la Universidad Externado de Colombia. Con 25 años de experiencia en la rama judicial, ex presidenta del Consejo de Estado colombiano, Rojas tendrá ante sí su primera gran tarea, responder sobre los cientos de casos de supuestas irregularidades que investigaban sus predecesores, quienes fueron apartados de sus puestos por la FIFA. El suizo coronel Borbally, durante su periodo al frente del comité, sancionó a numerosos dirigentes implicados en casos de soborno y corrupción. Su nombramiento representa para Colombia un voto de confianza por parte del máximo organismo del fútbol mundial, después que nuestra federación se viera envuelta en el escándalo del FIFA Gate. María Claudia estará al frente del órgano de instrucción y trabajará en conjunto con el griego Basilios Scouris, nominado para la Cámara de Decisión.